Y acá, bueno, acá tenemos, para los trascendidos, acá nosotros tenemos el primer ayuda porque no es algo firmado. El gobierno lo hace porque empujan los equipos de capital que pesan más como un equipito más importante. Unión ya ahora tiene que buscar a alguna gente que nos dé una mano, que en este caso le agradezco yo al Pato Salón. Bueno, acá tenemos 20, 25, 20, la ayuda que sacó en este caso el Pato Salón. En 65 total. Y acá tenemos gasto de policía, gasto de policía y árbitros que se hace 75 mil pesos, que cubrimos nosotros con esa plata, cubrimos los gastos de policía. Y todavía, si vos te ponés a sumar, son 6 partidos de local, que tenemos un gasto de 32 mil pesos. Son 6 partidos de local, imagínate, cuando tenés que buscar una trafi o trasladarte a, en este caso, a Tucumán. Que también, por este medio, le quiero agradecer a la intendenta que nos pone colectivo. Nos pone colectivo, le quiero agradecer, sin ser político, a Guillermo Álvarez, a Cable Pila, que nos puso una trafi. A Alberto Cabana, que nos está dando una mano allá en Tucumán. También a Mario Cuenca. Le queremos agradecer también a toda la gente esta que nos está colaborando. A Chango, que no son ni socios del club, son los allegados. Y nos están dando una buena mano acá en el club. Así que, es para Unión. Unión nos representa a todos, Güemes. Así que, espero que cuando juguemos de local, nos apoye a esta gente. Porque no se juegan con hinchadas visitantes.